¿Tony Costa ya terminó su relación con Evelyn Beltrán? Pues no que su clavo era muy poderoso. Tanto escándalo, presumidera y derroche de amor, de nada sirvió, porque ya todo se acabó, así como lo escucharon. Resulta que el ex de Ada Mari López, como para que lo ubiquen mejor, ¿verdad? Ya anunció el truene con Evelyn a través de sus redes sociales. Muy propios los dos y dizque de mutuo acuerdo, ¿ahí será? No es nada fácil hacer este tipo de comunicados, pero con profundo respeto y cariño queremos compartirles que desde hace unos meses y de mutuo acuerdo, Evelyn y yo decidimos poner fin a nuestra relación. Nos separamos en buenos términos, estamos tranquilos y en paz, conservando el afecto, admiración y respeto mutuo. Pedimos toda su comprensión y sobre todo su respeto mientras atravesamos en este proceso de transición. Les agradecemos enormemente el tiempo compartido y el apoyo recibido durante este viaje de dos años juntos. Es el mensaje que Costa y Beltrán publicaron en sus redes sociales. Ay, si este hombre ni cuando terminó con Ada Mari tuvo tanta consideración y eso que tienen una hija en común. Mientras que a esta por dos años hasta anda pidiendo respeto. Y como que a estos dos no les quedó de otra más que anunciar que ya tronaron, porque a Ada Mari López se les adelantó y fue la que reveló todo, ¿sí? Resulta que la conductora y actriz estrenó un programa de YouTube y ahí contó una anécdota de su hija, donde tuvo que mencionar a Toni y dijo que la niña se había enterado por los medios de comunicación que su padre tuvo una novia, lo dijo en tiempo pasado. Luego rectificó y dijo, pues es una novia que tiene o ya no sé. E inmediatamente sus fans entendieron que Ada Mari estaría revelando el truene de su ex con Evelyn. Ay, ahora sí que Ada Mari supo aplicar bien la venganza de los ex. Evelyn parece que se enojó tanto que le envió indirectas a Ada Mari diciendo que prácticamente le tiene envidia. Esas personas odian verte feliz y triunfando en la vida, aunque ellos lo tengan todo porque son tan ricos que lo único que tienen es dinero. Jamás le des poder a alguien que es infeliz de quitarte tu paz. Dios bendiga tu alma, dijo Evelyn Beltrán. Pues deberías poner en práctica tu mensaje, Evelyn, porque tanto te robó la paz a Damari, que hasta lo tuviste que publicar. Ahora los fans y seguidores de Ada ya andan diciendo que Toni tuvo más consideración con su ahora ex novia pidiendo respeto y eso que solo duró dos años con ella y ni hijos tuvieron. Mientras que con Ada Mari se portó como todo un patancillo en una entrevista diciendo que su clavo ya no funcionaba con la conductora. Pues Ada Mari triunfando como siempre porque regresó a Televisa y a Univisión con nuevo programa y toda la cosa y que soporte la ex novia. Ay, qué escándalo. Soy Marisol Camacho con el chismecito del espectáculo. Ay, qué escándalo. 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 ¡Gracias!